Bienvenidos a su programa Trocha Abierta, hoy miércoles 20 de julio. Recordar que el horario de nosotros es de 11 de la noche a medianoche y con la retransmisión los días jueves de 9 a 10 de la noche por Canal 33. Bueno, tenemos con nosotros a Nancy y a mi amigo y colega Eric. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se desenvolvió la selección de Panamá ayer contra Bélgica? Tres goles contra cero. Pero bueno, a pesar de las críticas, ¿saben una cosa? Yo estoy contenta. Como decían en todos los memes, no importa que nos critiquen, no importa que se burlen de nosotros a nivel internacional, pero nosotros llegamos al Mundial. Duélale a quien le duela. Es que debo decir que la presión que reciben nuestros jóvenes, nuestros muchachos de la selección estando por primera vez en un Mundial es muy fuerte. Y fíjate que yo siento que después que le colocaron el primer gol, la selección de Panamá los muchachos se desentusiasmaron. Y eso es un factor psicológico en lo que tenemos que trabajar a futuro porque los muchachos es su primera experiencia. Y yo también me siento muy contento, al igual que tú, Zulay, porque el desempeño de ellos en su primer tiempo fue mundialista, realmente mundialista. Bueno, primero que nada, pues hay que felicitarlos porque es la primera vez que vamos a un Mundial. Aparte de eso, pues jugaron contra un equipo que es el segundo o el tercero a nivel mundial. Entonces no es fácil. Pero aún así en el primer tiempo jugaron súper bien. En el segundo tiempo, pues bajaron un poquito la guarda, como tú dices, ¿no? Apenas le metieron el primer gol, siempre pasa de que como que se bajan, no sé, como que ya no juegan con el mismo entusiasmo con el que arrancan. Y eso es importante que le trabajen esa parte emocional en cuanto a eso. Miren lo que dijo el diario Marca de Honduras. Le salió el diablo, dice prensa extranjera, sobre el debut de Panamá. Yo quiero señalarle pues que los comentarios a nivel internacional de Univisión, SPN, la BBC Deporte, no fueron buenos porque dijeron que Panamá hizo un primer debut que empezó con mucho entusiasmo, pero que al final quedó pues muy mal parado. Pero ¿saben una cosa? Yo no le he hecho la culpa a la selección. Porque yo siento que, al igual que ellos, muchos jugadores tienen que salir al exterior sin ayuda del Estado, sin un buen entrenador, sin un nutricionista, tienen que ir hasta con un psicólogo especialista en deporte. ¿Y qué tienen ellos? Ellos tienen al Bolillo Gómez, que lo ha hecho muy bien, que gana muy bien, pero que en realidad yo siento que ellos no tenían un equipo interdisciplinario que tuvieran el apoyo a nivel internacional. Sí, aparte que tuvieron bastante tiempo para prepararse, como tú dices, sabiendo de que iban a un mundial, creo que le debieron haber inyectado un poquito más de presupuesto, de dinero, en cuanto a lo que era la preparación física y psicológica, cosa que siento que nos quedamos un poquito cortos en ese sentido. Mira, yo no soy experto en fútbol, no soy experto en fútbol, pero lo que te puedo decir es que nos falta alguien que defina. Eric, espérate, espérate, un segundito. Mira lo que dice ahí, muchachos, ahora es cuando ya Varela regresó a Panamá, se acabó la salazón. Yo creo que al final, todo el mundo dice que Varela fue el que nos salvó. Y encima salió fotografiado con los futbolistas de Bélgica. ¿Tú qué tenías que estar ahí en Bélgica? Bueno, pero fuiste allá y nos salaste a todos. Lo que le molesta a la población es que con los recursos, frente a la situación que vive este país de tanta necesidad, con los recursos del Estado se gasten 100 mil dólares, y creo que no fueron 100 mil, porque tiene que ser mucho más de 100 mil dólares que se ha gastado para ir a ver el mundial. Y bueno, la jocosidad siempre, por la mala aceptación, por la tan baja aceptación que tiene el presidente Varela en cuanto a su gestión, por eso es el reflejo de estos memes que vemos, que son muy jocosos. Sí, muy jocosos, pero yo sí tengo que llamar la atención de que también hay otros jugadores que no están dentro de la selección. La selección ha tenido mucha más, bueno, no suerte, porque la suerte uno mismo se la hace. Ellos han tenido una preparación, ellos han tenido un apoyo de muchas empresas privadas que no tienen la mayoría de los jugadores a nivel nacional. Yo he visto que hay jugadores desde el nivel de niños, de media cancha, después vienen otros jugadores que no son tan famosos y se les debería dar los mismos recursos o darle la misma preparación o las mismas facilidades que se le da a la selección nacional. Pero los tienen completamente en el abandono. Pero yo creo que vamos en buen camino, porque si tú te fijas, los muchachos, muchos de los convocados a este mundial, fueron muchachos que venían de la Mundial del Barrio, de ese proyecto, la Mundial del Barrio, que los van captando desde niños. Si tú te abocas a la historia de Cristiano Ronaldo, te das cuenta, o a Messi, te das cuenta que Cristiano Ronaldo desde los cinco años fue reclutado a un club de fútbol y fue entrenado desde que tenía cinco años de edad. ¿Tú te imaginas la capacidad futbolística que este muchacho puede tener cuando fue formado desde niño, al igual que Messi y muchos de los mundialistas? Mira, muchos de los grandes futbolistas de hoy en día vienen de barrios populares, vienen de barrios populares. Por eso yo no entiendo cómo los gobiernos pasan y pasan y no inyectan la economía en lo que es la parte del deporte. Por eso, como dice Zulay, si yo fuera diputada, una de mis prioridades sería apoyar mucho el deporte y sobre todo en esos barrios populares donde ellos piden una cancha, piden este tipo de cosas. Y entonces es como contradictorio porque tú lo que quieres es que minorices lo que es la delincuencia y obviamente si te metes en lo que es la línea del deporte, pues vas a lograr eso, que los muchachos se incorporen a lo que es el deporte y los vas a sacar de los malos. Pero la capacidad futbolística de nuestros jugadores estuvo al nivel de los jugadores de Bélgica que es una de las cinco selecciones favoritas para ganar el mundial. Así que no estamos jugando con congos, eran gente que estaba muy preparada y que tenía una capacidad futbolística. Y tengo que decir que nuestros muchachos se batieron al mismo nivel futbolístico que esto. Y vuelvo y repito, nos falta un definidor, nos falta un jugador que pueda definir al marco como lo tienen todas las selecciones. Eso le haría falta a Panamá para que nosotros estuviéramos una mejor representación y un mejor resultado en nuestros partidos. Bueno, no es que sea la más experta en fútbol, pero sí veo que cada vez que la selección le meten un gol se nos deprime. Se desmorona. Sí, oye ya tienes que... Pero bueno, como dicen siempre, no es lo mismo torear al toro que ver los toros desde la barrera. Entonces todos nosotros lo estamos viendo. Vamos a desearle también éxitos a nuestra selección. Por favor, muchachos, aplómense que ustedes puedan. Bueno, y que mantengan la misma energía en el segundo tiempo, porque ellos arrancan siempre bien. Entonces tienen un nivel de fútbol bueno. El tema está en que en el segundo tiempo siempre como que bajan el ritmo. Bueno, nuestro segundo partido no es fácil. Vamos a jugar contra la selección de Inglaterra, que es una selección mundialista. Y no solo es una selección mundialista, sino es el país donde se creó el fútbol. Así que nos toca bastante duro, pero los muchachos van a hacer un buen desempeño y esperemos que triunfemos en este juego. Igual le decíamos toda la suerte desde acá. Pero yo, mi pregunta es, yo veo que a casi todos los equipos latinoamericanos no les ha ido muy bien. Bueno, México. Solamente México, sí. Solamente mira cómo le fue a Colombia. Oye, yo cuando yo vi que Finlandia quedó empatado con Argentina. Y Finlandia es una islita de 350 mil y esos señores corrían, 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 corrían. Islandia, perdón, Islandia. Oye, tenían unas condiciones cúnicas. Oye, no se cansaban. Sí, 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 sí. Muy buena. Ese es el tema acá, el entrenamiento físico, el aguante. Y ustedes vieron, una nota curiosa, ustedes vieron el video que se hizo viral de aquel colombiano que entrevista de manera soez y con vulgaridades a una hincha del equipo de Japón que no sabía lo que estaba diciendo con vulgaridades improperios. Qué feo, ¿no? Qué feo. No deja mucho. Eso no fue Panamá, eso fue Colombia. Nosotros nos portamos muy bien. Sí, porque los japoneses se portaron muy bien. Oye, no sé si los viste recogiendo, después que terminó el juego, recogiendo la basura ellos mismos. Y eso que habían ganado. Pero esa es la cultura. Es la cultura de ellos. Que nos engrandece. Rehusar, reciclar y no botar la basura. Exacto. Y yo me quedaba sorprendida. Y yo decía, oye, ellos tienen la basura aquí, la están recogiendo, llevan su propia bolsa y meten la basura ahí. Eso es inversión de un gobierno en educación y en culturización de su pueblo. Eso es lo que crea ese crecimiento y ese desarrollo que tiene Japón. Pero es que eso es lo que debería hacer Panamá. Y como tú crees que está Finlandia. Finlandia ha apostado a la educación. Japón ha apostado a la educación. Y Singapur ha apostado a la tecnología. Entonces Panamá tiene que apostar. Y al fusilamiento. Porque en Singapur el que roba y lo agarran infragantes. Tú te imaginas, tú te imaginas, tú te imaginas, tú te imaginas que ahorita mismo tuviéramos así en ese fusilamiento. No, en ese nivel de... Me parece 90% de los políticos se van. Bueno, cuidado con un 98% a todos los fusilar. Oye, pero dentro de esto... Bueno, yo me salvo, yo me salvo. Que dispare Messi. Decía el otro, que dispare Messi. Porque Messi falló su pena en el mundial. Ay, Dios mío. Pero bueno, miren, de verdad los muchachos de la selección, nosotros vamos a esperar que ustedes hagan un buen papel. Nosotros tenemos la fe, la esperanza. Han dejado los colores en alto de Panamá. Y no importa, pues, si perdieron, perdieron. A nosotros no nos importa lo que opine el mundo. Lo que a ustedes les tiene que importar es que los 4 millones de panameños, panameñas, nacionales y residentes de Panamá los estamos apoyando aquí. Oye, y se nos olvida, se nos está quedando algo por fuera. Que la bandera de nosotros ganó un premio. Ah, sí, a mejor bandera. Eso nos hace sentir muy orgullosos. Claro que sí. Yo no sé si ustedes recuerdan la primera participación del hermano país de Costa Rica en una mundial, que no salieron, jugaron contra Brasil en su primer partido y no salieron del medio, de la mitad de la cancha. Ese desempeño no lo hizo Panamá. Panamá dio la talla y una muy buena presentación. Claro que sí. Pero bueno, vamos a esperar el domingo a ver cómo nos va con Inglaterra. Exactamente. Y inauguramos mucho éxito. Lo vamos a poner en oración, le va a ir bien. Pero tenemos que ver, miren, en el caso de los pinchazos, ustedes estuvieron, creo que Nancy estuvo en la audiencia. Sí, estuvo presente y estuvimos dándole seguimiento a la audiencia. Pues se ha señalado en varios foros que si el señor Ricardo Martinelli estuvo involucrado en el caso de los pinchazos, también Varela conocía de esta situación. Pero a mí me pareció muy interesante unas reflexiones del señor Blandón que quisiera que Quique lo pusiera. ¿Cómo no? Para que el público lo analice. No, es que usted te va a dar cuenta de lo que le pidió Picuro al señor Blandón. Yo me quedé fría. Yo decía, y él lo está denunciando públicamente y aquí nadie abre una investigación de oficio. Pero bueno, Quique, por favor, el video del señor Blandón. El señor Blandón, López, invita al periodista Álvaro Alvarado y a mí a una reunión y va con un capitán. Escuchen lo que le voy a decir, señora procuradora. Y nos sientas ahí en el hotel este que está frente a Atrapa, el... Xerato. Xerato. En el piso decimoquinto. En donde él tenía arriba magistrado Benavides. Y ahí, antes de que hubiese un proceso en la Asamblea Nacional, él había investigado al magistrado todas sus cuentas. Y ahí tenía, el señor recibió 750 mil dólares depositados en el banco tal, tenía 5 millones que se dio por acá y tenía toda la estructura financiera del magistrado. Que me desmienta López si eso es cierto o es falso. Y yo le pregunto, señora procuradora, ¿podía el Consejo de Seguridad, este señor, investigar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin una autorización judicial cuando todavía la Asamblea no había aceptado el caso? Y la investigación, y la investigación la tenía que ordenar el diputado fiscal. ¿Podía? ¿Usted quiere saber más cosas? Pues yo lo invito a que públicamente debata esto. Sí, yo tengo una posición y ahora sí, una posición política. A mí me parece que este país no se merece que el control de la vida política y judicial esté en manos suyas. Bueno, mira lo que está señalando que el señor Picuiro lo cita a él y al periodista Álvaro Alvarado al Hotel Sheraton y les dijo que tenía un file del magistrado Benavides donde tenía todo el movimiento de las cuentas bancarias sin haber una autorización de la Asamblea Nacional. Yo me recuerdo de ese caso y sí tengo que hacer la aclaración que posteriormente, como yo era parte de la comisión de credenciales, a nosotros nos tocaba ver si llegaban evidencias, no llegaban, cómo era el proceso, cómo llegaba la documentación. Y sabes una cosa, a la Asamblea Legislativa nunca llegó una sola cuenta del magistrado Benavides. Entonces nosotros no sabemos si es que Picuiro realmente estaba pinchando o realmente lo que está haciendo es llamar a periodistas para dar o implantar información falsa, que eso es lo que ellos acostumbran, o realmente entonces él está inventando cuentas que no existían. Porque dentro de la Asamblea jamás vi una cuenta del magistrado Benavides y eso yo lo tengo que contar. A mí me llama la atención dos aspectos en esta declaración que son severas declaraciones muy serias del señor Blandón, en donde indica que el señor Rolando López, que es el jefe del Consejo de Seguridad en estos momentos, llevaba la investigación del magistrado Benavides. Primero que todo, por la prerrogativa que tiene un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quienes pudieran en un momento dado juzgar a estos señores sería la Asamblea de Diputados, no un estamento de seguridad o de control de la Presidencia, de la Presidencia de la República o del Ministerio de la Presidencia. Ese es un aspecto que me llama poderosamente la atención. Y el segundo aspecto que me llama la atención es que si están haciendo una investigación, participan a los medios de comunicación como si fuera un cuarto poder del Estado. Los medios de comunicación han venido a jugar un rol importante en el desarrollo y en el devenir político de este país. Pero no puede ser que los medios de comunicación sigan influyendo en las personas. Porque fíjate, los medios de comunicación lo que hacen hoy en día es que traen a su medio a las personas que ellos quieren promover. Todos los días vemos a la misma cara, las caras nuevas que quieren promover los medios de comunicación, los traen a sus noticieros y son ellos los que imponen a las candidaturas. No puede ser que vemos figuras como Ana Matilde Gómez que todos los días religiosamente están en Telemetro, si no en Canal 2. Vemos a las mismas personalidades que quieren ser promovidas por los medios de comunicación para que tengan estas candidaturas. ¿Qué pasa con las caras nuevas? ¿Qué pasa con esas personas que quieren dar una nueva cara? ¿Quieren contribuir con su país? A eso no les dan la oportunidad. Entonces los medios de comunicación siguen influyendo de una forma, dictando líneas y influyendo en la consideración de las personas porque siguen trayendo las mismas personalidades que ya tienen muchos años de estar viviendo el Estado, que ya tienen mucho tiempo de estar enquistados en el poder y en los cargos públicos. Nosotros démosle la oportunidad a nuevas personas, pero la única manera es que los medios de comunicación nos ayuden a que este trabajo se haga de una manera objetiva. Miren, disculpa que te interrumpa Solá, con el tema, bueno, gracias que tengo dos compañeros que son abogados. Yo no soy abogada, pero soy panameña. Y les puedo decir que lo que veo de esto es muy delicado y no solamente eso, sino es que cómo sacan información tan sensitiva y llamas a dos personas de diferentes medios y vas a dar una información tan delicada como si fuera cualquier cosa. Entonces, si tú tienes esa información tan sensitiva, ¿por qué no lo manejas de una forma discreta y como debe ser? Denúncialo, investigalo, me explico, pero lo sacas a la luz pública como para, de cierta forma, como para presionar a esa persona a la que le están sacando las noticias. ¿Qué es lo que ha venido pasando con un diario, que no voy a mencionar el nombre, pero que todos sabemos, con un diario que no ha pasado algo y ya ellos tienen la respuesta de lo que va a pasar? Entonces, tú te quedas como que... Es que violan varios principios legales, el principio de presunción de inocencia, el debido proceso legal, y ponen en conocimiento de la... o sea, condenan a la persona antes de ser juzgada ante una autoridad competente. Eso no puede ser. Pero miren, mi pregunta es la siguiente, y yo estoy escuchándolo porque yo he sido víctima de los pinchazos telefónicos y yo creo que eso es público y notorio. Pero lo que a mí más me sorprendió, que la persona que a mí me pinchó, que el nombre de él se llama Ismael Pití, dio una declaración, o sea, él se confesó, él se abrió el día martes 11 de julio del 2017 ante la periodista Adelita Coriata. Yo lo tengo aquí, esto está en la estrella de Panamá. ¿Qué dice el señor Ismael Pití? Dice lo siguiente, él dijo cómo ellos pinchaban, que él tenía tres computadoras, que tenía un estante, que tenía una imprenta, que tenía un cable de fibra óptica, que le permitía operar a capacidad del sistema de las cuatro empresas telefónicas del país. Él señaló cuál fue el grupo de israelíes de la empresa NSO Group, que le dieron o le facilitaron a esta máquina donde él pinchaba a través del Consejo de Seguridad. Él comienza a relatar cómo a través del señor Ronnie Rodríguez, que era el que le daba las órdenes a él, él pinchaba a varias personas, incluyéndome a mi persona. Yo no voy a hablar de las demás personas porque cada una de ellas pues tendrá la versión. Yo puedo hablar por mí. Pero miren lo que este señor dice, que fue lo que a mí más me molestó, que él señaló que cuando él tenía una noticia sensacional, como la discusión que yo tuve con mi esposo, él lo subió a una red de computadora en un internet café para no dejar rastros del IP de la computadora. Él señaló que esto se hizo para arruinar mi reputación utilizando grabaciones, que era una táctica que él le habían enseñado y que al interceptar mi conversación, él lo que hizo es que se lo reportó a Ronnie Rodríguez y que después Ronnie Rodríguez le dijo que editara, pegara y alterara conversaciones mías para subirla a YouTube. Ustedes saben que yo a este señor Ismael Pití, yo le puse una querella penal. Lo puse ante una fiscalía de circuito. ¿Qué hizo la fiscalía de circuito? Al fiscal se declaró impedido. Lo mandaron al juez de la causa. ¿Qué hizo el juez de la causa? Me demoró el expediente más de un año para declararme un impedimento. Ahora regresa la fiscalía y la fiscalía lo regresa al juez porque eso tenía que ir a una personería. El juez se demora como seis meses más para mandármelo a la personería. Ahí lo tengo en la personería. ¿Y dónde está Ismael Pití? Porque ayer yo estaba escuchando en la audiencia de los pinchazos telefónicos que varios abogados que leía antes decían desconocemos dónde se puede ubicar al señor Ismael Pití. Yo le digo, ¿cómo lo van a desconocer si yo tengo la dirección del señor Ismael Pití con cédula de identidad personal número 4-717-165 que se localiza en la Junta Interamericana de Defensa de la OEA? ¿Dónde está este señor? En Washington DC, nombrado por el presidente Juan Carlos Varela, ganando más de 10 mil dólares, más viáticos, más todos los gastos de representación. Ese señor tiene que estar ganando aproximadamente como 17 mil dólares. Imagínate. O sea, 10 mil dólares, más viáticos, más gastos de representación, más lo que le tienes que pagar en avión. Y este señor ha dicho públicamente en una entrevista de La Estrella cómo él... Él se hizo conceso y dijo todo su modo de operandi y aún así encima de esto lo premian. O sea, él debería estar... Y dicen que no hay justicia selectiva en este país. Es lo que yo me pregunto. Él ha descrito cómo él me pinchó, cómo me editó, cómo me alteró, cómo me pegó en las conversaciones, cómo lo subió en un café internet. Después que lo subió en el café internet, cuáles computadoras ellos utilizaron. Y aquí no pasa absolutamente nada. Increíble, eso es increíble. Entonces, me van a decir a mí que si el señor Martinelli tenía conocimiento en los pinchazos telefónicos, Varela también, como vicepresidente, también tenía este conocimiento. Porque si Varela sabe que Ismael Pití, con esta declaración que dio en La Estrella, se dedicó a pinchar como tú lo estás nombrando en la Organización de Estados Americanos en Washington, que es un pinchador, confeso, que es justicia ahí aquí en Panamá. Han satanizado el tema de los pinchazos telefónicos como si fuera la gran cosa. Quiero que sepan, teleaudientes, que todos los gobiernos pinchan porque los estamentos de seguridad y el Ministerio Público utilizan este instrumento para investigaciones. O sea, que el aparato de pinchazos de los teléfonos para invadir la privacidad se utiliza en todos los gobiernos. Sí, pero no es justificable. Que lo malo utilicen, que lo malo utilicen algunas personas, no es justificable. Pero la existencia de los pinchazos, eso siempre y cuando lo autorice la Corte Suprema de Justicia. Pero hay gobiernos que tienen una muy buena relación con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y obtienen la autorización para los pinchazos telefónicos. Si el gobierno en ese momento no tiene esa buena relación con la Corte Suprema de Justicia, a esos son los que han acusado de que han pinchado. Yo no estoy justificando porque es un delito, la inviolabilidad del secreto, eso hay que sancionarlo y la intimidad de la persona. Pero han satanizado el tema como si esto nunca hubiera ocurrido. Esto ha ocurrido de toda la vida en este país porque todos los gobiernos pinchan porque es un instrumento que ustedes utilizan. Los estamentos de seguridad para investigaciones siempre y cuando están autorizados por la Corte Suprema de Justicia. Discúlpame porque yo fui afectada. Y realmente, qué disgusto para mí, y yo todavía mis hijos pueden entrar en YouTube y encontrar esa conversación, que lo más triste es que fue una discusión íntima entre mi esposo y cuando hay intimidad entre una pareja, oye, tú te puedes reconciliar con tu esposo, pero ellos no me permiten nunca olvidar eso. Es como que la vecina se revitimiza una y otra vez. ¿Por qué no pudiéramos pensar que las personas que trabajaban o que hacían esa función, esa función que es legal, si es autorizado por la Corte Suprema de Justicia, no utilizaron esa información para dañar a unas personas? ¿Por qué necesariamente tuvo que haberlo sabido el ministro de la Presidencia, el presidente de la República? No sabemos. Eric, esto está en la estrella de Panamá. El pinchador William Petty admite cómo me pinchó, cómo me alteró, cómo me editó, qué máquina, y él ni siquiera lo llaman. Bueno, y entonces hoy en día procesa de Ricardo... ...está desaparecida, y se sabe, muchas personas sabemos que hoy en día están siendo pinchadas. Por supuesto, el presidente Ricardo Martínez lo persiguen por un delito, no le aplican el debido proceso, le hacen un proceso de extradición sin cumplir con los requisitos que establece ese tratado, y una serie de anomalías que se han visto en este expediente para perseguirlo. ¿Y qué pasó con Ismael Petty? No queremos defender posiciones, pero tenemos que ser justos, y la justicia debe ser igual para todos, no debe ser igual para uno, a lo que queremos perseguir políticamente, y para otros no. Que se respete el debido proceso y que la persona pueda demostrar su inocencia en el caso tal de que lo sea. Todos los que participaron tienen que estar ahí presentes, para deslindar quién lo ordenó, si lo hicieron por su propio, si lo hicieron por cuenta propia, porque así también... Bueno, Ana Matilde Gómez, en una declaración anteriormente en TVN, pues, ella evidenció de que el señor presidente actualmente... Estaba al conocimiento de esto. No, 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 no. Tenía conocimiento de las grabaciones. Oye, hoy en la mañana tuvo una declaración en Telemetro diciendo que ella cree que sí sabía, porque como era el presidente y como era el estilo de Ricardo Martinelli, le había comunicado a todo el mundo porque él se managloriaba de los excesos de poder. O sea, se retracta después de haber dicho que como Procurador de la Nación, recibió una llamada telefónica del vicepresidente de la República que hoy es el presidente. Esa grabación, ¿qué año fue con TVN? Eso no fue este año, eso fue... No, eso fue el año pasado. El año pasado. El año pasado. Mira, mira, mira todo el tiempo que ha pasado. Ella señaló que Varela conocía. Bueno, y mira todo el tiempo que ha pasado. Y ella ahora se está retractando. ¿Por qué se está retractando ahora? Cuando fue Procuradora, ella tuvo cuatro o cinco años que ella conocía. Ella dice que Martinelli la llamó y que después estuvo el vicepresidente Varela también para pedirle la misma información. Ella le dijo la misma. Entonces, a los dos le señalaron pues cómo se pinchaba y que funcionaria que trabajaba en el Ministerio Público tenía que renunciar para que se fuera para el Consejo de Seguridad, para que tuviera una labor independiente. Tú te demoraste como Procuradora cinco años, no hiciste un informe. Después te vas a TVN el año pasado, informas que ambos conocían y ahora, un año después, tú vienes y te retractas y dices que Varela no conocía de esta situación. Entonces, ¿a quién le creemos? Que ella presume que Varela la conocía por el estilo de Ricardo Martínez. O sea, seamos serios, seamos serios en nuestras posiciones. Eso es una bipolaridad de posiciones. Primero dice una cosa con mucha certeza y luego lo desmiente hoy porque no le conviene. Y el pueblo panameño que no se dejen engañar con estas figuras independientes. Porque, señores, no se dejen engañar. Por eso es que en el 2019 tienen que escoger bien. Mira, siguen atacando. A conciencia. Yo pensé que tú ibas a decir cara nueva. Mira, siguen atacando a los partidos políticos. Señores, los partidos políticos, tenemos que decirlo, que algunos de los partidos políticos han cometido algunos errores en el manejo de su estructura, de su directiva. Hay que aceptarlo. Erick, Erick, hay que hacerme a culpa. Disculpenme, porque nosotros no podemos avalar. Lo que antes era malo, ahora no puede ser bueno. Y ahora, tanto Cambio Democrático como el PRD, ahora quieren ir en una alianza, juntitos de la mano, cuando antes no se llevaban para poner candidatos en común, y donde están tomando puestos de elección que deberían ser democráticos tanto para el partido de cambio democrático como para el PRD y los están excluyendo. Pero eso es un ala de cambio democrático, eso no es la totalidad de la membresía, es un grupo o una tendencia de cambio democrático la que aspira a esas cuestiones. Mira, en ciertos lugares el PRD se reservó en los circuitos uninominales, se reservaron la postulación, ¿para qué? Para llegar a una alianza. Pienso que es con cambio democrático, pero no me parece justo para las personas. Son miembros de tu partido que aspiran a una curul. Es que nadie de mi partido está de acuerdo, las bases no están de acuerdo, o sea, 60 representaciones tú lo estás guardando porque son de circuitos ahora uninominales, 16 cargos para diputados, entonces vas a poner de a dedo dónde está la democracia. Yo he recibido, mira, en el caso de Capira, que es mi distrito, yo he recibido llamadas de miembros del PRD, siendo yo de cambio democrático muy molesto, de las bases, porque dice que el partido se reservó la postulación de circuitos como el 8-2 para ir en una alianza. Eso me parece injusto para todos los miembros del partido. Yo creo que esto lo vamos a ver en el segundo segmento. Yo siento que las bases de mi partido, PRD, me imagino que también de tu partido, deben estar sumamente molestas porque nosotros queremos elecciones, que sean democráticos y que las bases... Para eso, para eso van a deprimar. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial, segundo segmento. Espérennos. Ya regresamos con Trocha Abierta. Dile Ease a lo que te emociona. A vivir al máximo. A las oportunidades. Dile Ease a la vida con la única aseguradora que tiene más de un siglo cuidando de ti y de los tuyos. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros. Regresa a una pasión prohibida. No dejo de pensar en ti. Yo tampoco. A toda hora vienes a mí mismo. El Clon por Next. Canal 21. Tenemos una empoderada que trae pues una aplicación telefónica que beneficia a dueños de mascotas. Que es el efecto Magno. Astrofísica. Bueno, ya lo saben. Mañana tenemos muchísima información que compartirles. Así que nos vemos. Nos fuimos. Mañana. Daniela tiene razón. Eres un cero a la izquierda. Alguien que desvía el salario de los empleados. Leo me pidió que preguntaras sobre la identidad del pintor misterioso. ¿Vas a colaborar con nosotros y a decir todo? Yo aquí nací. Por eso te traje aquí. Él va a pagar muy caro por haberme desafiado. Imperio mañana a las 11 a.m. por Next. Canal 21. Mañana en tus tardes clásicas. A la 1 p.m. en La Dama de Rosa. A las 2 p.m. en La Intrusa. ¿Qué te impeñas en ser tan aburrido, Magno? Quizá para ti, pero para otra persona como soy. Para Virginia eres su tablita de salvación. Todo esto y más en tus tardes clásicas por Next. Canal 21. Estamos de vuelta con Trocha Abierta. Bueno, yo voy a pasar un video que tuve que pasar por un minuto porque realmente las bases están enojadas. Están disjustadas. Con justa razón. Están... ¿Qué palabras yo lo puedo describir? Enardecidas. Bueno, bastante enardecidas están. Mira, no hay palabras para describir de que tú has hecho vida partidaria. Que tienes... Hay personas que tienen 20, 30 años en el partido. Hay personas que tienen 8, 9, 10 años en el partido. Y quieren aspirar. Entonces han buscado votos. Buscan, tú sabes, ayudan a los candidatos. Y ahora que les toca a ellos, a ellos le dijeron no, vamos a reservar tu puesto porque se lo vamos a dar a una persona de afuera que no ha hecho vida partidaria porque esa persona de afuera entonces puede hacer alianza con nosotros y apoyarnos. Entonces yo lo digo, oye, si así nos estás tratando y no somos oposición, no somos gobierno... Váyate cuando seamos gobierno. Oye, cuando seamos gobierno, ¿cómo nos vas a tratar a nosotros? Los de afuera valen más que los de adentro. Esto me recuerda a los crisoles de raza. Igualito, igualito a los crisoles de raza. O sea, premiaban el incumplimiento de la ley. Sí. Oye, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano. No es ni siquiera algo constitucional. Es más allá de constitucional en la pirámide de Kelsen. Es un derecho humano. ¿Cómo es posible que le violentemos eso a las personas que aspiran? No puede ser. No, y es injusto. Es injusto porque aquí no hay consulta de las bases. ¿Dónde está el Poder Popular? ¿Dónde está la democracia interna del partido que te fortalece a ti para que los buenos candidatos que han revalidado su liderazgo a nivel interno salgan a buscar los votos? Yo me acuerdo también cuando fue con Juan Carlos Navarro que salió como candidato, hicieron... Bueno, ahí reservaron, pero poquitos espacios. Y los poquitos espacios que reservaron, todos los perdimos. Todos. Bueno, ahí está un mensaje, pues. ¿Qué te dicen? Que las bases no apoyaron esa técnica o esa estrategia política. No, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los candidatos están apostando que, bueno, yo vengo el último día, yo te compro el voto, viene el clientelismo, viene la corrupción, tú me das tanto, y entonces, al final, ¿cómo vamos a quedar? Entonces, nos vamos a unas generales y, por supuesto, ahí nos dan un voto de factura y un voto de castigo. Es que te digo, nuestros pseudolíderes se han tomado la tarea de desacreditar a la clase política y a los partidos políticos. Nosotros nos encontramos hoy en día con una muy baja aceptación por parte del pueblo, de la aceptación popular, pero es precisamente porque esos pseudolíderes, que son los que dirigen los partidos políticos, se han encargado de hacerle el daño a la... Yo quiero que ustedes consideren el hecho de que la membresía de un partido político como el PRD o como Cambio Democrático, la membresía del PRD son 500 mil, creo que pasan los 500 mil. Tú me vas a decir a mí que los 500 mil son malos, han cometido errores, han hecho... Oye, ese es un grupito pequeño, un porcentaje muy pequeño, al igual que de mi partido político, los que han cometido errores o que se han desempeñado de una manera negativa. El resto de los miembros del partido tienen derecho a participar en unas elecciones porque son gente que se involucra y que tiene ese interés en solucionar los problemas que aquejan a la nación. El que se involucra en política es porque tiene interés en los problemas de la nación. El resto de la población sigue viviendo su vida. Erick, resúmelo. Pero caras nuevas, relevos internacionales, dale la oportunidad a la gente que no cometió esos actos de corrupción, que no cometió esa piñata que tienen del Estado, que no se robaron los miles de millones de dólares. Vamos a tener que hacer una ley en la Asamblea cuando lleguemos de que haya una jubilación. Hasta cierta edad ya después vete para tu casa. Después de 30 periodos, porque ya hay unos que llevan 5 y 6 periodos. Toda una vida. Pero caras nuevas no significa que no le demos la oportunidad a personas dentro de los partidos políticos que son caras nuevas y figuras nuevas que tienen interés de contribuir al desarrollo de esta nación. Bueno, vamos a pedir el video. Vamos a ver. Eso fue de un minuto. Eso para mi copartidario. Apoyando. Llevamos dos derrotas seguidas por culpa de la imposición y el clientelismo. Sin consultar a las bases, se decidió excluir de las primarias un enorme listado de puestos principales de elección. Coartando las aspiraciones genuinas de cientos de líderes locales y emergentes que con su militancia han mantenido viva la llama de este partido roncón. Tampoco puedo guardar silencio ante lo que está pasando al interno de nuestro partido, ya que cuando estaban en la búsqueda de votos para ser miembros del CEN, prometieron que la democracia interna del partido sería respetado para todos. Hago un llamado a la dirección del partido a retomar los métodos de consulta para que realmente podamos ganar en el 2019. Ah, y eso que me faltó, que yo no estoy de acuerdo ni con la traición, ni la deslealtad, ni con la exclusión, y sobre todo con los acuerdos de recámara. Oye, ¿hasta cuándo? Por eso que hemos perdido dos elecciones. Ah, porque hay un grupo minúsculo que va allá. Negocian por 400, de los 500 mil, negocian 10. No, y hay veces que les va mejor en oposición que en gobierno, que yo a veces pienso y que, oye, ¿no será que ellos realmente no quieren ser gobierno, sino que quieren perder las elecciones porque en oposición les va muchísimo mejor? O sea, pero bueno. Ay, Dios mío. Esto uno tiene que tener paciencia. Mira, hace 400 años Shakespeare dijo en una de sus obras que en este mundo los locos seguían, los ciegos seguían a los locos. Y nuestros políticos, nuestros dirigentes políticos hoy en día son locos enamorados del poder. Nosotros no seamos ciegos, señores. Y sigamos otras conductas, sigamos nuevas caras, gente nueva. Porque nuestros actuales dirigentes políticos, algunos de ellos, son locos por el poder. Yo pienso que, yo lo voy a poner de una forma más simple. Hay personas que realmente se acostumbran al maltrato. ¿Tú has visto cuando a las mujeres le pegan, o a los hombres también les pegan? Se enamoran. Ah, y se enamoran y dicen, bueno, yo sé que esa persona es mala, yo sé que esa persona no me conviene, yo sé que esa persona... Pero bueno, esa persona guarda la prensa que va a cambiar. Pero esa persona no cambia. Esa persona tiene que ir a terapia. Y muchas veces la terapia no funciona. Bueno, acá es lo mismo con el político. Tú sabes que te robó, tú sabes que es un sinvergüenza, tú sabes que no te hace leyes, tú sabes que no lucha por ti, tú sabes que no... Ah, pero tú quieres volver a elegir más de lo mismo y lo mismo de siempre. El otro discurso. No, cinco años no me bastó, así que necesito que me dejes el voto. No, porque ahora sí voy a poder cubrir más áreas. Y eso es lo que tú ves. Y mira, le hago un llamado a las personas que también tienen mal acostumbrados los políticos. Porque, ah, viene la política, así que voy a construir el techo de la recámara, voy a hacer el baño allá afuera. Entonces, ellos mismos empiezan a pedir. Y entonces el político sabe, actual, el político actual sabe, de que, ah, le doy esto, le doy lo otro, y se le olvidó los cinco años que no hizo nada por ellos. Ok, te dieron tres hojas de zinc y te dio cuatro sacos de cemento. ¿Y la pobreza? ¿Y tus alimentos más caros? Sí, son solución de problemas permanentes no hay. Y no te construyen la vereda, la servidumbre, la calle, no hay hospitales. Por eso te digo que mucha culpa la tienen las mismas personas. El elector. Por eso nosotros le pedimos a los electores en este 2019 que escojan bien, que escojan a conciencia, que vean y analicen a los candidatos de manera individual. Que pertenecen a un partido u otro, ok, está bien. Pero vean a las personas, no vean a la bandera, no vean a la bandera. Y olviden que me dio un bloque o un saco de cemento. Señores, esa es solución de problemas no permanentes. Ustedes necesitan la solución de sus problemas permanentes y para eso está un diputado. Los diputados guardan esas negociaciones con el Ejecutivo para el final, para entonces negociar prebendas para darle a la campaña. La dirección del partido que en este momento controla la mayoría de los diputados están negociando con el Ejecutivo. Por eso siempre dicen que los diputados no deben estar dentro de las direcciones de los partidos. Es un error. Porque tú estás extendiendo los problemas de la Asamblea a la dirección. Entonces, por eso que las bases en este momento se encuentran perjudicadas. ¿Cuándo en Estados Unidos tú has escuchado el nombre siquiera del presidente de uno de los partidos que gana? ¿Cuándo tú has escuchado el nombre del presidente de uno de los partidos? Jamás el candidato puede estar involucrado. Jamás los diputados o los senadores están involucrados en temas del partido. No debe ser. Son gente que trabaja administrativamente para el desarrollo del partido, no personas que tienen intereses. De repente la gente dirá o el electorado dirá, bueno, más vale un malo conocido que 100 buenos por conocer. Y entonces te mantienes en el mismo círculo vicioso. Y no es la oportunidad de otras personas. Pero mi pregunta es la siguiente. Si a mí no me hubieran dado la oportunidad como diputada en San Miguelito, ¿ustedes se hubieran podido enterar de todos los coles legislativos que les estaban haciendo dentro de la Asamblea? Todos los camarones. Todos los camarones. Pero yo te pregunto algo, Zulay. ¿Tú compraste tu diputación regalando bolsitas de arroz? No. Bueno. No. Esa conciencia de los miembros de San Miguelito, de los electores de San Miguelito, fueron conscientes. Y él era una persona que está luchando por sus intereses y sus derechos. Bueno, así mismo, a toda la nación se le manda el mensaje. Escojan a personas, perfiles de personas que han sido serios en sus planteamientos, en sus argumentos y que no le tienen miedo. Por ejemplo, nosotros aquí nos atrevemos a decir la verdad. Personas como Nancy, como Zulay Rodríguez, se atreven a decir la verdad. Porque esto tiene consecuencias. Cuando uno llega a un medio de comunicación y comunica cosas tan delicadas como las que nosotros discutimos aquí, te cierra la puerta, tiene consecuencias jurídicas, legales y de todo. Y nosotros tenemos la valentía de hacerlo. Te viene la persecución de la DGI, te viene la persecución del Ministerio Público, te vienen las amenazas del Consejo de Seguridad. Comienzan las investigaciones a tu familia, porque hasta con tu familia se meten. Cuidado, y te llama Picuil y te lleva al piso 15 del Hotel Sheraton. Si te metes en la política, tienes que preparar a tu familia también, porque tú no sabes por dónde te vienen. O que te puedan inventar, por lo menos yo he preparado muy bien a mi esposo y le he dicho que... Bueno, todo lo que tiene que soportar. Bueno, mira, mi esposo ya se acostumbró. Él mismo me decía cuando me salían en las redes sociales, porque a mí me han sacado de todo, cuando yo te digo de todo, de todo. Y me decía mi esposo, yo no sabía que tú tuviste 30 novios. Yo tampoco, para ver si los conozco. No, no, a ese punto llegan. Es increíble. Sí, te afecta tu vida personal. Porque tu vida personal y tu vida familiar te la irrespetan. Yo siempre he dicho, oye... Pero yo quiero felicitar al político, pero no te metas con la familia. Yo quiero aprovechar para felicitar al electorado de San Miguelito, porque de verdad que Zulay Rodríguez en su campaña política no regaló bolsitas de arroz ni jamones. Ella vendió una propuesta y una propuesta que ha cumplido a cabalidad. Yo los felicito, de verdad que sí. Tienen el librito que hoy no lo traje, donde tengo los 62 proyectos de ley. Bueno, en realidad no puse los 62 porque resultaban aburridos. Puse 40 de esos 12 son proyectos de ley para... Son ley de la República. Son ley de la República. En uno te abratamos el costo de la energía eléctrica del 50 al 70%. El problema es que tú haces una ley buena, pero después el Ejecutivo, para poder salvar a los monopolios, lo que hace es que te hace una mala reglamentación para seguir cobrándote una de la energía, perdón, una de la energía eléctrica más cara del mundo. O sea, el gran problema que tenemos es que queremos hacer las cosas bien, pero no los dejan porque el Ejecutivo tiene intereses económicos. Empañan las buenas leyes, tratan de empañar de alguna manera las buenas leyes que se han propuesto. Mira, el mismo gobierno debió estimular o debió crear un departamento para importar estas paneles solares, que se llama energía... Sí, es la pantalla fotováltica. La fotováltica para promover, para que las personas que no pueden pagar la energía, porque está demasiado costosa en este país, pudieran tener energía eléctrica. Si tú ves un mapa de noche de la iluminación o de la distribución energética del país, vas a ver que Panamá es un país que está pagado al 70%. O sea, nosotros no tenemos energía eléctrica al 70%. Mira, en la prensa, y lo estoy citando, del día 20 de mayo del 2018, señaló un señor de León, de Chitré, que él se gastaba aproximadamente entre 200 a 300 dólares de energía eléctrica. Cuando puso los 24 paneles solares, le venía un dólar la factura eléctrica. Imagínate. La factura de luz, perdón, al mes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos ahora quieren tazar el sol, porque una vez que tazan el sol, te aumentan y no te permiten que tú produzcas tu propia energía eléctrica desde el techo de tu casa a través de la pantalla fotováltica. Quisieron imitar a España, pero ¿tú sabes qué? España, ante la presión popular, echaron para atrás. Echaron para atrás. Echaron para atrás, pero aquí en Panamá no quieren echar para atrás. Lo que pasa es que no es que quieren, es que hay un monopolio muy grande para seguir protegiendo. Hay un monopolio muy grande con el tema de la energía, y nosotros todos sabemos quién es el dueño de las hidroeléctricas y las termoeléctricas. Es que esas son las ventajas cuando tú eres padrino, ¿no? De algo. No, esa es la ventaja cuando eres donante de campaña. Porque cuando eres donante de campaña, tú mandas en la economía de un país. Porque esa es la persona que fue el que te ayudó a llegar a la presidencia y le debes el favor. Y se triplica la inversión que hiciste, se triplica. Así como Odebrecht, que era un donador de campaña. Bueno, por supuesto. ¿Y qué pasó con Odebrecht? Donador de campaña. Bueno, ¿qué pasó con Odebrecht? ¿Fue juzgado? No. ¿Le formularon cargo? No. ¿Le imputaron cargo? No. Le pusieron una multa pagadera en 12 años y se fue Andrés César Raboleo del país. ¿Pasó algo? Absolutamente no. ¿Por qué? Todo quedó en nada. Por las delaciones premiadas. Pero ahora que tú mencionaste el caso de Ismael Pitti, que fue el que te pinchó, o el pinchador tuyo, ahora me parece que le hubieran aplicado una delación premiada antes de la vigencia de la ley. Exacto. Y lo premiaron con un salario de 10 mil dólares mensuales. Erick, ojalá le hubieran aplicado una delación premiada, ni siquiera lo han llamado a declarar. El señor está en Estados Unidos, en Washington, en la OEA, ganando 10 mil dólares, más viáticos, más gasto de representación. Admite que me pinchó, me alteró, me editó, lo subió a un sitio de internet. Y adivina, no le he pasado absolutamente nada. Y el diputado apellido Rosa, Rosita. Rosa, sí, cómo no, que también admitió que recibió donaciones y quedó en nada. Bueno, pero es que así es, los que están en el gobierno no les pasa absolutamente nada. Y por eso que los inversionistas no quieren venir a Panamá a invertir. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oye, aquí hay el juega vivo. Yo pongo un negocio y el día de mañana me lo quieren quitar, ellos tienen una Corte Suprema de Justicia para legalizar las ilegalidades que hagan en el país. Entonces, es el juega vivo. Y una asamblea de diputados a los que promueven leyes en beneficio de ciertas o de particularidades. Porque tienen algún interés de por medio. Mira, esa ley de delación premiada fue creada para Odebrecht. Punto. Y yo lo advertí. No me digas otra cosa. Yo lo advertí. Yo les dije, señores, porque ustedes están señalando en los medios de comunicación tradicionales que esta ley de delación premiada es para nosotros descubrir a los grandes peces gordos. No, señor. Esto es una camisa hecha a la medida de Odebrecht. Y para que los peces gordos nunca vayan al banquillo de los acusados. Y así poder también procesar a los de oposición. A los dirigentes de oposición. Porque usaron... Tenía un doble propósito. El propósito era exonerar a Odebrecht y perseguir a los opositores. Porque eso es lo que han hecho con esa ley de delación premiada. Lo han conseguido. Pero bueno, miren, en vista de que hay tantos casos de corrupción y que estos casos de corrupción no solamente están afectando al país, sino a las comunidades. Miren lo que pasó ayer. Una lluviecita. Se inundaron 77 viviendas parcialmente fueron afectadas por las lluvias. Aquí se señala que Juan Díaz, Parque Lefebre, Las Cumbres, Pacora, Las Acacias, Río Abajo, Panamá Viejo y otros lugares dentro de lo que es el distrito capital. ¿Por qué se dan estas inundaciones? Yo no veía que esto pasaba antes. ¿Será porque hay demasiadas construcciones? ¿Será porque no recogen la basura? Es que los servicios públicos han sido congestionados con tanta migración, también con la migración de personas a este país que no ha sido contemplada en el crecimiento habitacional del país. Nosotros no estamos preparados, no hay una planificación. Dijiste la palabra clave, no ha habido planificación ni urbanística ni de nada. Este gobierno no se planificó. Yo creo que ellos no esperaban que la trampa les resultara. Yo creo que deberíamos recuperar el Ministerio de Planificación y Política Económica que funcionaba muy bien porque era independiente de los otros ministerios. Ahora la planificación y política económica de cada ministerio se desarrolla en cada ministerio. Pero antes se hacía en un ministerio aparte y no había esa vinculación tan directa. Yo creo que eso había que rescatarlo. No, y también, ¿por qué cambian esas zonas, cómo se dice, de zonificación? Las zonificaciones, sí. No, las áreas de zonificación, exacto. Que de comercial a residencial. Entonces tú ves que una calle que solamente pueden haber viviendas, de repente en pura vivienda te quieren poner edificios, tres edificios, cuatro edificios. Y bodegas y de todo. No, y que ya no caben, que te dicen, y el ingeniero municipal te firma eso. No, y mira, el más afectado de la falta de planificación de este gobierno, Colón. Ah, pobre Colón. Y no nos cansamos de decirlo porque lo vemos y tenemos copartidarios coloneses y de verdad que es triste lo que ellos están viviendo. Y es un suplicio porque Colón está, que es una segunda Venecia. Sí, es verdad. Y está destruido, está totalmente destruido. De verdad que es una lástima cómo Colón se ha visto tan afectado con esta falta de planificación de este gobierno. No solamente Colón, no solamente Río Abajo, Vía Argentina. Vía Argentina. San Francisco. Vía Argentina nunca se había inundado. San Francisco, calle 73, 74 se inunda enormemente. Bueno, pero qué pasó con Vía Argentina, qué pasó con calle Uruguay, qué dijeron. Bueno, que debido a las nuevas aceras que hizo la empresa Odebrecht. Con el amigo Brandon. Bueno, que no la hicieron bien. Ahora, cada vez que hay inundaciones, la Vía Argentina se inunde y la Vía Argentina jamás se había inundado. Entonces, ¿de qué sirvieron las aceras? Esas aceras, primero, que tú no puedes caminar. No eran necesarias en realidad. Segundo, que yo no veo que pusieron los espacios para las personas con discapacidad. Tercero, no te puedes estacionar. Y cuarto, quebraron a todos los negocios que están en la Vía Argentina. Entonces, que le quitaste fuentes de empleo y al final, ¿quién se benefició? No, y le diste la licitación a una empresa que es altamente cuestionada a nivel mundial como la empresa más corruptora del mundo. Y se lo da por más de 100 millones de dólares este contrato de las aceras. Entonces, ¿quién se ha beneficiado de todo esto? Odebrecht. El que hizo el negocio, ¿no? Odebrecht. Y el que hizo el negocio. No, otro. Las inundaciones en Juan Díaz. ¿Saben qué fue lo que pasó en Juan Díaz? Se les había advertido que ellos no podían deforestar o no podían desaparecer lo que eran los humedales y los manglares. Porque dentro de todo eso es como una especie de barrera. Sí, es una barrera. Sí, es una barrera. Sí, es una barrera que cada vez que viene el mar o viene pues estas lluvias o las mareas, ellos son como unos retenedores que impidan, exacto, que el agua pase para las barriadas. Entonces, ¿qué hicieron? Deforestaron todo, echaron abajo los manglares y ahora Juan Díaz. Cada vez que hay una lluvia tienen inundaciones en las casas. Entonces, ¿dónde está la corrupción? En permisos que se dieron para constructoras que no podían construir en Juan Díaz. Ya no cabe más. Pero constructoras que representan a los grandes poderíos económicos de este país, que siempre han controlado la política, son los dueños de este país. ¿Hasta cuándo, señores? O serán los donantes de campaña. Son los donantes de campaña y son a quienes se someten los políticos ya desfasados que tenemos nosotros. ¿Y al final quiénes son los afectados? El pueblo panameño. Pero volvemos a la pregunta. ¿Por quién elige el pueblo panameño cuando tiene que administrar el país? Por las mismas figuras desfasadas y estas figuras contaminadas con la política del interés propio, no del interés de las masas y de la colectividad. Bueno, dentro de tantas cuestiones negativas. Ustedes saben que ayer yo cumplí años. Sí, claro. Vi que felicitaste de una manera muy particular. No, y adivina dónde la pasamos en el hogar Bolívar. Muy bien. Sí, pero me dio tristeza. Pero compartiste con esa gente que requiere tiempo y atención. Pero ¿sabes qué es lo que me da tristeza? Que el gobierno se gastó 100 mil dólares para ir a Rusia y se gastó en unas operaciones para Picuro, pero no le da cero centavos a los pobres señores mayores. Nada, no le da absolutamente nada. Entonces, ¿cómo subsiste el hogar Bolívar en el que en este momento tiene 200 adultos mayores, sobre todo señoras mayores? Oye, con la ayuda de la iglesia, con voluntariado, con las donaciones que le dan las personas. Y ayer yo les llevé comida, les llevé fruta, les llevé pamper. Qué dolor ver a estas personas que contribuyeron con toda su juventud y su fuerza laboral en un momento dado al desarrollo de este país. Y que aportaron a la sociedad que hoy en día, por ser adultos mayores, han sido tirados al abandono. Eso no puede ser, señores. Y el gobierno gastándose el dinero en paseos y en cuestiones que no tienen ningún sentido. Yo no creo, yo no sé cómo no empatizan con estas realidades que viven en este caso. Inventándose una visita diplomática cuando en realidad pues era un paseo, pero que se lo hubieran pagado con su salario, no con la plata de nosotros. Hay consultorías de 63 millones para salvar a Lidán, pero entonces no ayudas a los hogares de las personas mayores. Oye, cuántos políticos vemos en este país que después de haber ocupado un cargo de importancia en el gobierno no han trabajado nunca más. Nadie le conoce cuáles son sus fuentes de ingresos y viven como unos reyes y se pasean por las calles de este país dando señales de riqueza y de poder. No, mira, y parece mentira, Erick, pero a la fecha ya se está terminando este gobierno y hay funcionarios que nosotros no lo conocemos. Por lo menos yo no conozco al defensor del pueblo. ¿El defensor del pueblo? Pensé que esa posición estaba en acefalía. Es apellido. Y hay mucha gente que dice, ¿hay un defensor del pueblo? Ese puesto no está en acefalía. Porque yo no lo he visto salida a defender los intereses. ¿El defensor del pueblo qué hace? Tiene que defender los intereses del pueblo. Su título lo dice. Sí, 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 claro. Es un perfecto ausente. Cuando hay estas inundaciones. Pero bueno, voy a pedir el video de mi cumpleaños, miren qué bonito, miren los señores que participaron con nosotros. Por favor, Quique. Celebrando mi cumpleaños número 49 en el hogar Bolívar. Muy triste porque viven la situación de abandono que tienen a nuestros adultos mayores. Le pedimos ayuda a todos los voluntarios que quieran venir, sobre todo porque el gobierno nacional no da un solo centavo. Cero ayuda para aquí al hogar de nuestros adultos mayores. Un pequeño brindis para todos de parte mía, celebrando el cumpleaños y sobre todo para todos los adultos mayores que hoy vamos a estar acompañados. Ustedes se merecen esto. Muy bien. Ay, qué bonito. Mira, quiero comentar algo. Hay que crear conciencia. Quiero comentar algo de... Hay que crear conciencia que nosotros, los adultos mayores, nosotros tenemos que respetarlos. Todos vamos para allá. Sí, todos vamos para allá. No, mira, y quiero comentar algo del video, Zulay, y es que yo apoyo siempre lo que son las actividades. Yo no estoy de acuerdo en que no sean actividades. Es muy distinto cuando tú haces una actividad con un fin de proselitismo a cuando tú haces una actividad o promueves una actividad o algún evento dentro de alguna comunidad a favor de algo que puede mejorar o algo que puede impactar a esa comunidad. O sea, yo en lo personal estoy de acuerdo en hacer y realizar actividades dentro de las comunidades, de los circuitos, de los corregimientos, como lo quieras llamar. Para los niños, la feria de salud. Pero con un enfoque social, exacto. Y que le lleguen directamente a la comunidad, que no se roben la plata de la comunidad. Es que ese es el problema. Es que vamos a hacer el puente y no te llega el puente. Vamos a apoyar a las escuelas o vamos a rehabilitarla y no lo hacen. Entonces, tú ves que hacen pagos por cuestiones de infraestructura, que van a mejorar edificios dentro de la comunidad, que van a hacer las calles, la servidumbre, los parques y al final no llega. Es que de la única manera que los políticos nos podamos empatizar con los problemas que recibe nuestra gente, nuestro pueblo, tenemos que participar y darnos cuenta de cuáles son las necesidades. Yo estoy seguro que tú no te hubieras dado cuenta, si no hubieses ido a celebrar tus 49 años al Hogar Malambo, no te hubieras dado cuenta que el gobierno, porque no te puedes imaginar que el gobierno nos dé un centavo para colaborar con esta gente. Bueno, el de Malambo fue en una actividad anterior. ¿Esta fue? Este es el Hogar Bolívar. Hogar Bolívar, perdón. El Hogar Bolívar. Pero no te hubieras podido dar cuenta que el gobierno nos da un solo centavo para ayudar a esa gente si no hubieses ido a saber cuáles son los políticos. Tienen que ir a empaparse con los problemas de la gente. El contacto directo con el pueblo y con la situación. Y yo sí le pido a las personas que están viendo el video que por favor donen para el... El Hogar Bolívar. El Hogar Bolívar, sí. Es que me da lástima, me estoy acordando de la pobre señora que estaba bailando ayer. Ay, Dios. Ahí había una señora pobrecita que me decía, oye, yo tengo dos años que yo no comía pastel. Ay, tú sabes cómo me llegó esto. O sea, que a ella no le celebran su cumpleaños. No le celebran su cumpleaños. O sea, me dio una tristeza yo hasta... Ay, Dios mío. Pero bueno, realmente le pedimos donaciones para el Hogar Bolívar, que les lleven pamper, les lleven medicinas, les lleven alimento, les lleven peines, cepillos, todo lo que sea. Pues para el deseo diario me pidieron pasta de dientes, cepillos. Paseo personal. Sí, exacto, pastillas, jabón. Para estas 200 personas que están en el Hogar Bolívar y que está administrada por Sor Rosa Isabel, la señora que me dice que no reciben absolutamente nada del gobierno. Cero ayuda. Qué barbaridad. Entonces, realmente, las personas que tú tienes que ayudar, yo veo que el gobierno no le da importancia, no... o sea, gasta en cuestiones muy baladíes, muy superficiales. Yo me recuerdo cuando el presidente de la República creo que le dio un apoyo a su escuela, el Javier, de aproximadamente fue 100 mil balboas, ¿no? Es una escuela privada, señores. Sí, pero es una escuela privada, es una escuela que los padres pueden pagar la matrícula y la anualidad, pero en el Hogar Bolívar no. Yo sé que hay muchos hogares de señores mayores que necesitan la ayuda y le pedimos pues al señor presidente que realmente esa ayuda económica le llegue directamente a ellos, porque todos vamos para allá. La distribución de la riqueza en un país tan rico como Panamá, de un presupuesto de 24 mil millones de dólares por año, debería llegar a todos nuestros panameños y sobre todo a los más humildes de esta nación. No, lastimosamente no. También está el IPE. Sí, y una serie de instituciones que faltan. Tampoco lo... Le llegan los recursos, no hay personal suficiente. Son demasiadas cuestiones. Es que esa es la mala distribución de la riqueza. Entonces dicen, vivimos en un país tan rico, pero un país rico para unos pocos, pero tan desigual para muchos. Y ya el presidente pues no lo puede negar porque incluso el mismo Dulcidio de la Guardia señaló que ya tenemos una desaceleración del 1% de acuerdo a la cifra que maneja el Fondo Monetario Internacional. Y entonces eso nos pone en riesgo lo que son las inversiones, porque ningún inversionista quiere venir a un país donde existe inseguridad jurídica, donde las leyes no se respetan. Y en este momento que se sacaron del gobierno menos. Pero yo atribuyo eso a ese materialismo desenfrenado que existe en la clase económicamente poderosa de este país. Ese no fue el tiempo, nuestro peor enemigo. Así que vamos entonces a despedirnos con la canción de concientización para las personas. Elijan bien, elijan bien, realmente. Dicen que hay unos males que son los causantes, dile a ser taladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Con razón no pasa nada, no prestamos atención.